La tremenda forma que tiene esta salchicha, es como una sonrisa Normalmente diría, ahora si viene lo chido, pero estamos en Alemania, así que diré Jetzt kommt das Geilste Jetzt kommt Steils Haasten No entendi nada Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más Hallo, ich liebe dich Aufwiedense Son algunas de las palabras que he aprendido a decir en alemán Porque oh si amigos míos La aventura por Berlín continúa Vaya que estoy disfrutando al máximo estar por acá El clima hoy en particular se ve muy agradable Así que vamos amigos míos Salgamos a aventurarnos Llevo ya algunos días en Berlín y he de confesarles que en verdad no esperaba aprender tanto El video anterior abarcamos muchísimo sobre el tema del muro de Berlín Del cual hasta la fecha vemos residuos Es que es impresionante que inclusive el hombrecito que te dice si puedes cruzar una calle o no Es una de las consecuencias de la división de esta ciudad Verán ese hombrecito que recibe el nombre de Ampelman es un diseño comunista Cuando el muro al fin cayó hubieron muchas iniciativas para quitar a ese muñequito Para quitar a Ampelman pues es un diseño comunista Pero la gente ya estaba tan familiarizada con él Ya le tenía tanto cariño que hicieron una campaña masiva para que no lo quitaran Empezaron a hacer playeras, empezaron a colgar carteles en la calle E inclusive si uno como turista viene a Berlín Le resulta interesante que existen tiendas enteras dedicadas únicamente a Ampelman Ampel significa semáforo entonces Ampelman es el hombre del semáforo Venden todo de él, venden playeras, venden vasos, todo lo que te puedas imaginar lo hay de este singular personaje Les digo que hasta en detalles que podrían ser tan insignificantes como ese Podemos ver rezagos, podemos ver residuos que los conflictos sociales han dejado Pues bueno amigos míos hoy me quedé de ver con una amiga que vive aquí en Berlín Entonces planeo que nos movamos en transporte subterráneo Ya lo he tomado en un par de ocasiones, aún no soy master, es posible que me pierda Pero vaya si aprovecho para enseñarles como es este medio de transporte en Berlín Para hoy no tengo un plan en específico, un tema para este video Más que contarles cotidianeidades, datos interesantes, seguramente un poco de comida callejera Y que mejor que comenzar con mi método de transporte favorito en la vida, el metro Existen estas maquinitas en las cuales compras tu boleto, en teoría puedes pasarte sin comprar boleto Vaya nadie te los pide, pero obviamente somos honestos y vamos a comprar Aparte creo que si un policía te llega a agarrar sin boleto es un problemón, te cobran una multa Obviamente como turista te puedes salir con la tuya así como de Pero vaya vamos a hacerlo de la manera correcta Le pones que quieres un ticket normal, le pones pagar, lo metes aquí a esta maquinita Y ya puedes abordar exitosamente el tren Éxito Y después de una media horita, algo similar, hemos llegado con éxito Que tal eh, lo dominamos, lo domamos, cual burro en celo Haciendo ruidos horribles, el metro descontrolado Y nosotros, estate quieto Y órale controlado quedo Claramente ya llegamos a la parte oeste de la ciudad Pues podemos observar que los muñequitos del semáforo han cambiado Que tal eh, así puedes tu diferenciar si estas en la parte este o en la parte oeste de la ciudad Y les presento a nuestra guia del día, ella es Andy ¿Cómo estás Andy? Hola, perfecto Andy, eh, chica española viviendo en Berlín Andy también es youtuber, eh, les voy a dejar su canal en la descripción En caso de que quieran checarlo, de que quieran gozarlo Cuéntanos Andy, ¿cómo ves el día hoy? Pues yo veo la situación muy buena, vamos a hacer muchas cosas interesantes Vamos a centrarnos más en la vida de Berlín, de lo que, de la gente que vive aquí No voy a adelantar nada, lo voy a enseñar después, pero eso me encanta Vamos a darle Primer lugar al que Andy me ha traído, se trata de East Side Gallery Que que creen, también se trata de residuos del muro de Berlín Se dejó así para que artistas se pudieran expresar libremente sobre él Literalmente sobre él Chequense este tremendo sujeto Hombre caballo Eres chido hombre caballo Tremendo músico, eh Este automóvil de aquí se llama Trabi Historia interesante El Trabi es un auto comunista La gente únicamente tenía oportunidad de adquirir ese vehículo Era el único que había Porque vaya, uno de los principios más fuertes del comunismo Es que o todos coludos, o todos rabones, o todos tienen mucho, o todos tienen poquito De hecho estoy viendo uno aquí Miren, ahí está Esos son los Trabis Miren, oye este está súper fashion, mira Leopardoso Ese es el Trabi Sigo pensando que está más chido mi bochito Uff, chequense este mural de aquí Seguramente lo han visto en muchos lados Este es súper simbólico Pues es un beso entre dos líderes comunistas Uno alemán y uno soviético Se trata de Erich Honecker y Leonidas Bresnek No es como que me sé esos nombres de memoria Obviamente los acabamos de buscar en Google No crean que me quiero hacer el sabión de aquí O sea, obvio, obviamente es Leonidas Bresnek, wey ¿Cómo no lo sabes, wey? Y ese fue un beso real Ese acontecimiento en verdad sucedió Al parecer en la Unión Soviética así expresaban su solidaridad Y hasta la fecha es un mural muy simbólico de la East Side Gallery Andy me trajo ahora al Mauerpark Que es el parque del muro Este es básicamente un mercado en el cual hay ropa usada Hay chucherías Y hay muchísima comida callejera Así que, oh sí, por fin vamos a probar comida callejera auténticamente alemana Internacionalmente se dice que los alemanes comen mucha salchicha Se dice también que toman mucha cerveza ¿Será esto cierto? ¿O será un simple mito? Hoy lo comprobaremos Normalmente diría, ahora sí viene lo chido Pero estamos en Alemania así que diré Ahora sí viene lo chitten ¿Cómo se diría chido? ¿Cómo se...? Geil Geil, eso que es como, o sea es lo mismo, copado Como chido, guay Ahora sí viene lo geil Y si quisiera decirlo todo en alemán Jetzt kommt das geilste Jetzt kommt das geilste Pero ahí no estuvo el geil, ¿qué onda? No, porque ahora viene lo más chido Ah, a ver entonces ¿Es host? ¿Qué? ¿Qué? Jetzt kommt das geilste Jetzt kommt das halste Jetzt kommt das halste No entendí nada No entendí nada Al parecer es verdad, ya he visto muchísimos puestos de salchichas Ahorita en este momento Andy se encargo de pedirnos unos rostbratwurst Rostbratwurst Entonces vaya eh... Rostbratwurst Precio estándar Precio estándar por una rostbratwurst 3 euros Ahora vamos a probar la currywurst Voy a intentar pedirlo en alemán Dato interesante Cuando pides no puedes decir una, tienes que decir como una vez currywurst Entonces es einmal Exacto, einmal 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 currywurst ¿Y cómo se dice por favor? einmal currywurst Peter 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 Hello einmal currywurst A ver si le entiendo cuánto es Thank you Victoria, victoria Segunda salchicha del día Esta no se sirve así entera Sino que la sirven así cortadita Y te dan el pan aparte Huele riquísimo Aprovechito Que tremendo joyón eh Wow Me ha gustado más esta La currywurst Esta tiene un precio de 3 euros con 50 centavos Ahora vamos a probar por supuesto Unas cervezas Nos encontramos este puesto que tiene muchísimos, muchísimos tipos de cervezas Inclusive tienen una cuya imagen es el célebre beso polémico Tarjetas de crédito con el beso también hay Yo quiero una de esas Deme dos por favor Ein Land Bia Siete euritos, dos cervezas El poderoso Danke Cervecitas Andy se pidió aquí la del beso Yo me pedí esta Land Bia Cerveza del sur de Alemania Oye tremenda Y me encanta que puedes cerrarla Y que la guardas pa'l rato ¿Esto qué? ¿Cómo se pronuncia? Esto es como ruso ¿No? Yo soy ruso, no se Cervezoske Esta la verdad es una cerveza cualquiera Creo que únicamente vende por la imagen que tiene ¿Cuál te gustó más? Land Bia Por supuesto Y chequense esto está súper interesante Miren este loguito de aquí Esto significa que esta lata la puedes devolver Del costo total de esta cerveza que fueron 3 euros 50 Pagaste 25 centavos de euro de la lata Entonces si guardas la lata y después la regresas a una tienda Tienen que darte 25 céntimos O te la descuentan de tu próxima compra Puedes hacerte de millonario Todo Aquí yo invito chavos Y en vez de sacar la cartera sacas el costal de latas Exacto Pidan lo que quieran Mucha gente que pide en el metro en Berlín Normalmente no pide dinero, pide botellas Para que ellos ir al supermercado y que les devuelvan el dinero O puedan comprarse comida con ellas Una manera de ayudar a la gente sin hogar aquí en Berlín Es dejar tus botellas vacías junto a basureros Y quien lo necesite va a venir, va a agarrar las botellas y las va a cambiar por dinero Una manera muy diferente de poder ayudar a un desconocido ¿Se acuerdan que les contaba hace rato de la fiebre de Ampelman? Justo ahorita entramos a una tienda, a una Ampelman Shop Y es que si es ridículo, resulta excesivo Cuantas cosas hay Yo me estoy llevando esta playerita, avance y de repente deténgase Ven Billy, ven con tu padre Billy, ven aquí Detente ahí Billy por Dios Santo Estás dejando a la vaca desatendida Que está pisando el césped de Doña Helen nuevamente Y Doña Helen es una alemana malhumorada Javistron Vargas ¿Qué tal les gustó mi playerita de Ampelman? Ya hasta yo lo amo eh, ya hasta yo me he encariñado con Ampelman Y me gustaría concluir este día, concluir este video en Alexanderplatz Andy aquí con su reloj registro cuantos kilómetros caminamos hoy Wow, 11.43 kilómetros Vaya arduo día de caminata amigos míos Pero yo me divertí mucho, aprendimos muchísimo Gracias Andy por haber sido nuestra guía por este día Y gracias a ustedes amigos míos por haberme acompañado en una aventura más En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado Y como siempre amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo Of Widersen Pimpollo Chus